Este guerrero salieron, llegaron a compras drogas El año 95, un guajuqui la pasaron, con la camioneta azul, para llevar las drogas Estuvieron dos semanas, consiguiendo hierba mala, kilo por kilo compraban, la gente con alegría Llegan con sus costales, llena de la hierba mala La gente con alegría, reciben muchos billetes, aunque con tanto trabajo, sufran cuando la cosecha Es mejor ganar dinero, y no pasar de pobreza Los que compraron las drogas, cargaban la camioneta A las once de la noche, para Guadalajara, hasta llegar justo en Texas, en los Estados Unidos Pero con la mala suerte, le tiraron a camioneta, la que lleva el cargamento, el que iba manejando Que hicieron unos balazos, pero siguió con la carga Ahora ya anda en la frontera, disfrutando de la vida Y no importa lo que pasó, andan con muchos millones Mejor seguir adelante, dicen con sus compañeros